Que triste fue decirnos adiós Cuanto nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste No sé todo sin ti Los mares de las playas se van Y se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Tinte, luce o azul de luce Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Te he podido ayudarme a vivir 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 Saborear mi dolor Saborear mi dolor No pido compasión y piedad Saborear mi dolor La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Te he podido compasión y piedad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 ¡No sé, no sé! ¡No! 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 $ $% $%